5 tips para dormir bien y mejorar el insomnio. No importa cuántas horas pases en la cama, la pregunta es ¿aún sientes cansancio? Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, por eso es tan importante que lo hagamos bien. Además, uno de los grandes enemigos de la productividad es la falta de sueño. De hecho, a menudo no somos conscientes de lo importante que es tener la mente despejada para poder llevar a cabo nuestros proyectos y objetivos. En este vídeo voy a darte una serie de consejos Feng Shui que te ayudarán a dormir mejor y que no te sientas cansado durante el día. Si tienes problemas para dormir, tienes que probar al menos uno de estos consejos que te voy a dar, pues vas a experimentar una gran mejora en tus patrones de sueño. La calidad del sueño está directamente relacionada con gozar de buena salud y con disponer de más energía y vitalidad. Es por este motivo que en Feng Shui el dormitorio se convierte en una de las estancias más importantes de la casa y uno de los puntos clave al que no se le suele prestar la atención que se merece. Por supuesto, son muchos los factores que pueden impedir un sueño reparador y de calidad. Sin embargo, a veces encontramos la causa de estos factores en el mismo dormitorio. En las asesorías que realizo suelo encontrarme con casos en los que me comentan que no consiguen dormir bien. Y al observar el dormitorio descubrimos que existen elementos que pueden estar interfiriendo con el sueño cuando se van a dormir. Al corregirlos me suelen decir que experimentan una gran mejora en la calidad del sueño. Es por este motivo que en este vídeo he querido explicar las causas más importantes que suelen impedir dormir bien según el Feng Shui. Así como las mejores soluciones para solventarlas y dormir mejor. Así que es hora de comenzar el cambio que deseas en tu vida. Es hora de hacer Feng Shui. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Hola Feng Shui Lovers, soy Susana Amorín, consultora e instructora de Feng Shui. Y este fin de semana os traigo este vídeo. 5 tips para dormir mejor con Feng Shui. El primer tip y algo imprescindible según el Feng Shui para conseguir un buen descanso es evitar activadores en el dormitorio. Según el Feng Shui, el dormitorio es un espacio de esencia yin, pues este debe favorecer la relajación y el descanso. Si en el dormitorio tenemos elementos de naturaleza yang o activadores, va a provocar que nos cueste desconectar la mente y conseguir relajarnos. Estos activadores pueden ser el desorden y la acumulación de objetos, tener un ordenador, facturas o cualquier cosa que nos recuerde el trabajo o las tareas pendientes, tener aparatos de gimnasia en el dormitorio e incluso la acumulación debajo de la cama. Está comprobado científicamente que el desorden incrementa los niveles de cortisol y, por tanto, el estrés. Si este desorden lo tenemos en el dormitorio, que es donde debemos relajarnos y calmar la mente antes de ir a dormir, entonces difícilmente vamos a conseguir un buen descanso. El desorden provoca que también a nivel mental nos sintamos saturados. Y si vamos a dormir con la mente saturada, esto va a impedir un sueño reparador. Por otro lado, si en el dormitorio tenemos algún ordenador que nos recuerde al trabajo o las tareas pendientes, esto va a provocar que nuestra mente se active y que pensemos en las preocupaciones y obligaciones. Es importante tomar conciencia que uno de los factores que suelen impedir un sueño reparador por las noches es irnos a dormir con demasiadas cosas en la cabeza o con las preocupaciones del día. Las preocupaciones, las tareas pendientes o las obligaciones del día hay que dejarlas fuera del dormitorio. Una forma muy eficaz de conseguirlo es manteniendo un dormitorio ordenado y sin elementos activadores, solo con aquellas cosas que nos ayuden a relajarnos y que nos generen bienestar. Si en tu caso, por falta de espacio, no puedes tener el escritorio en ningún otro lugar de la casa, entonces un simple remedio es colocar algún biombo que se pare en la mesa de trabajo de manera que no la veas salirte al dormir. De este modo, estarás separando el espacio de trabajo con el espacio del descanso. También te sorprenderá saber cómo nos puede llegar a afectar a la hora de dormir todas las cosas que podamos estar guardando debajo de la cama. Para conocer sus efectos y los remedios Feng Shui, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. El segundo tip que aunque no se le suele dar importancia puede impedir un estado de relajación es la iluminación. El tipo de iluminación puede favorecer un estado de relajación propicio para el sueño o todo lo contrario, puede hacer que nos mantenga en estado activo. Estudios científicos han demostrado que la luz anaranjada del atardecer ayuda a que nuestro cerebro segregue de forma natural melatonina, conocida como la hormona del sueño. Por el contrario, una iluminación azulada nos conecta con el amanecer, que es cuando nuestro cerebro comienza a producir serotonina y adrenalina para que estemos activos. Si justo antes de irnos a dormir estamos expuestos a una luz blanca o azulada, que es la luz de las pantallas de ordenador, por ejemplo, esto va a provocar que nuestro cerebro se mantenga activo y nos cueste más desconectar para dormir. Por tanto, el tipo de luz a la que nos exponemos antes de dormir va a alterar o favorecer los patrones del sueño. Es por este motivo que según el Feng Shui en el dormitorio se recomienda evitar una iluminación muy blanca o azulada y en su lugar incorporar una iluminación en tonalidades más cálidas. Esto ayudará a que nuestra mente se vaya relajando antes de dormir. También resultan muy recomendables las lámparas de sal por sus tonalidades naranjas y rojizas. Este simple gesto te ayudará a relajar la mente y a prepararte para un sueño reparador. El tercer tip y algo sumamente importante en Feng Shui es la posición de la cama al dormir. El Feng Shui recomienda que tu cama esté situada en lo que llamamos nuestra posición de poder. Para ello es importante que la cama quede apoyada sobre una pared y que tenga un cabecero. ¿Y por qué tener la cama apoyada en una pared es tan importante según el Feng Shui? Porque a nivel subconsciente esta pared simboliza un punto de apoyo y de protección. Si además tenemos un cabecero le estaremos dando más fuerza. Esto en Feng Shui es tan importante porque la sensación de protección que experimentamos al dormir va a determinar cómo de seguros y protegidos nos sentimos también ante la vida. Por otro lado es importante que desde la cama tengamos visión de la puerta pues esto hace que tengamos sensación de control sobre el espacio. No tener visión de la puerta va a provocar que nos sintamos vulnerables. Y como he dicho antes el modo en que nos sentimos en nuestra casa y sobre todo al dormir es un reflejo de cómo vamos a descansar y cómo afrontaremos también el día a día. El Feng Shui también recomienda, siempre que por espacio sea posible, que tengamos una mesita a cada lado de la cama. Esto a nivel simbólico va a estar aportando una protección además de generar sensación de equilibrio y estabilidad. Consiguiendo así que podamos descansar mejor. Son pequeños detalles que pueden ayudar mucho a mejorar nuestro descanso y calidad de vida. A menudo me preguntan si hay que tener en cuenta los puntos cardinales para favorecer el sueño. Si quieres saber más sobre este tema lo explico con detenimiento en este vídeo que te dejo por aquí arriba. El cuarto tip y algo que tiene más importancia de la que queremos es propiciar la relajación a través de los sentidos. Los espacios pueden proporcionarnos sensaciones a través de los sentidos que nos induzcan a diferentes estados. En este caso nos va a interesar conseguir un estado de relajación. Para ello nos podemos ayudar del sentido del olfato, incorporando alguna fragancia con propiedades relajantes. El sentido del olfato nos conecta con emociones de forma muy rápida. Por este motivo los aromas son tan efectivos cuando queremos conseguir un estado de relajación y serenidad. Incluso pueden ayudar a favorecer el sueño. Para ello podemos encender un incienso, una vela aromática o un difusor de aceites esenciales. Algunos de los aromas más recomendables para favorecer el sueño y la relajación serían la lavanda, la melisa, el sándalo e incluso el palo santo, entre otros. Utilizar estas fragancias te van a ayudar a relajar la mente, liberar tensiones y desconectar de las preocupaciones del día, favoreciendo así un estado de equilibrio y armonía interior antes de irte a dormir. Otro sentido que nos puede ayudar en la relajación es el oído. Es probable que durante el día tu oído haya estado captando el ruido del tráfico, de las obras, de la información que recibimos a través del televisor, etc. De manera que cuando llegamos a la última hora del día nuestra mente quede saturada. Un práctico y efectivo remedio Feng Shui es poner una música suave y relajante al llegar a casa. Se ha comprobado científicamente que una música suave ayuda a reducir el estrés así como la frecuencia cardíaca, induciendo a la relajación y facilitando el sueño. Elige aquellas piezas de música que a ti te resulten relajantes. Puedes ponerlas cuando llegues a tu casa tras una jornada de trabajo o antes de irte a dormir. De este modo, tu mente y tu cuerpo ya habrán entrado en una fase de relajación, preparándote para un sueño reparador. El quinto tip y algo que favorece la relajación y el sueño profundo es la meditación. La meditación es una práctica muy aconsejable para implementarla en nuestra vida diaria. Son muchos los beneficios tanto para el cuerpo como para la mente. La práctica de la meditación ayuda a reducir el estrés, mejorar el sueño o reducir la tensión muscular, entre otros muchos beneficios, tanto para nuestra salud como para nuestro día a día. Practicar la meditación antes de dormir nos va a ayudar a vaciar la mente de las preocupaciones del día y a conseguir un perfecto estado de relajación tanto físico como mental. Si no estás familiarizado con la meditación o no sabes cómo hacerlo, te puede resultar de ayuda alguna meditación guiada mediante un audio. También puedes recitar algún mantra. Si te cuesta dejar de centrarte en los pensamientos, el recitar mantras es una forma muy efectiva de entrar en un estado de relajación mental, pues su poderosa vibración hace que consigas un estado de atención total en el momento presente. De este modo, la mente se relaja conllevando a un estado de relajación física. Son muchos los mantras que puedes recitar. Puedes elegir aquel cuyo significado te ayude a centrarte en tu objetivo. A la hora de recitar mantras, también es importante la posición corporal. Es recomendable elegir un mudra para la posición de las manos. Para saber más sobre este tema, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. Y para conocer el significado del mantra OM, mira este otro vídeo que te dejo por aquí. Y para no perderte el vídeo de la próxima semana, suscríbete por aquí. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. Hasta pronto, Feng Shui Lovers.